Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo avance, un nuevo capítulo de La Reina del Sur. Recuerden que si les gusta mi contenido, denle un me gusta y activen la campanita de notificaciones para que les llegue todo mi contenido. Sin más preámbulo, comencemos. Teresa Mendoza ha hecho algo que nadie le esperaba y es quitarle la vida al mesero que intentó matar a Lorenzo. Sí, y por eso va a tener un gran premio. ¿Cuál es ese premio? Pues que Lorenzo le cuente todo lo que él sabe. O bueno, eso es lo que creemos que va a pedir Teresa. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando Lorenzo ya está un poco más tranquilo, habla con Teresa y le pregunta Bueno, ¿qué es lo que realmente quieres tú de todo esto? ¿Por qué me salvaste? ¿Y por qué estamos aquí? Supondríamos todos que entonces ya saben la verdadera identidad de Teresa. Es así que Lorenzo parece que le va a decir la verdad sobre el jinete negro o blanco, o bueno, el que sea. Por otro lado, también nos muestran o nos cuentan que ella puede ser la pieza clave para poder derrocar a Epifanio Vargas. ¿Por qué? Porque será una aliada de la DEA. Ella, ustedes saben que tiene un teléfono y ahora la policía se está comunicando con ella. Pero no solamente la policía, sino que ahora también la DEA. Y también, eso es algo que suponemos porque no nos han dicho, pero puede que también pase que ella quiera quitarle la vida a Epifanio por todo lo que ha hecho y porque ahora ella se enteró que fue Epifanio que mandó a quitarle la vida a su papá. Así que, pues, ha perdido a muchas personas a culpa de Epifanio, así que puede tomarse la venganza por mano propia. Y puede ser a esto que se refiera. Lo que sabemos que va a pasar en el capítulo de mañana es que Epifanio Vargas se va a acostar como todos los días en su cama sin saber lo que le espera. Y es que ella, vemos al final de este capítulo que aparece en una sombra encima de él, con esto que parece como, no sé, efecto o algo cortopunzante, no sabemos todavía, pero sí sabemos que ella está muy mal de la cabeza y que cualquier cosa que haga puede ser contraproducente para Epifanio. Recuerden que Epifanio, por todo lo que está sucediendo, está muy desconcentrado de todo. Y ahora es un momento clave y crucial para poder atacarle y hacerle daño porque no va a estar tan pendiente de las cosas. Déjenme saber ustedes qué piensan y nos vemos en otra.